La propuesta es igual que la anterior, 19% en tres tramos, finalizaría con un 9% en el mes de septiembre, Cláusula Gatillo, 500 pesos por cargo. Ahora voy a hablar de, la novedad fue una propuesta de presentismo, vamos a decirlo con ese nombre, porque bueno, por ahí se le quería buscar algún nombre diferente y demás. ¿Presentismo frisco? No, no se aclaró, porque en realidad se propuso, a ver, armar una mesa, pero obviamente si se bajaría el ausentismo, podría quedar un remanente para pagar este presentismo. No, no se dijo cifra, porque se quedaría para otra mesa. Hemos planteado que nosotros sí estamos de acuerdo que se arme una discusión sobre el tema, pero no solamente sobre el presentismo, nosotros también queremos proponer que se armen bonificaciones también para la capacitación y obviamente que el gobierno también haga jornadas de capacitación. ¿Hay manera de garantizar el presentismo y poder avanzar en una propuesta superadora en cuanto al porcentaje de la paritaria? Y sí, pero bueno, no quedó con la mayoría, así que bueno, vamos a ver si en futuras mesas se puede acordar, porque eso no está atado al salario. Ellos dijeron que va a haber una nueva mesa, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo propuestas, vamos a seguir intentando de que esto continúe, que se abran esas mesas de discusión y que sigan. ¡Gracias!